Amor Él me ayuda en cuestiones de pruebas de fuerza de brazo y yo le ayudo en cuestiones de pruebas de agilidad, de flexibilidad Como yo soy más chiquitita, entonces entro en donde sea y él es como que más torpe, entonces ya le he dado mis técnicas al igual que él, entonces eso nos ayuda bastante Ya es bastante tiempo que estoy con Annalisa Son tres temporadas que ya estamos juntos así que yo la conozco muy bien como es ella en competencia hace sus debilidades, al igual que ella conmigo Yo la ayudo, ella me ayuda a mí, nos apoyamos mutuamente y yo lo que pienso es que nuestro amor nos va a ayudar a que seamos campeones Me da miedo, tengo miedo al saltar, ¿me entiendes? No es tirarse, sino arrugar la red como para que quede como una liana y cuando ya esté bastante corta, te lanzas como si fuera una liana y vas a avanzar media red de una, ¿verdad? Y con eso te va a ser más fácil Estamos aquí ayudándonos, ¿no? Siempre dándole consejos para que pueda hacer a lo mejor las pruebas y yo sé que ella la hace bien, pero siempre un consejo nunca está de más Ahora que tengo el apoyo de él, la verdad es que me siento feliz Que sea una buena gladiadora Quiero que sea la campeona, sinceramente Y eso me gusta, la verdad es que me apoye en todo Él me está ayudando mucho a perder el miedo, que es lo que a mí me falta y creo que se está viendo, ¿no? De a poquito, pero se está viendo ¿Estás ayudando, la estás guiando para que sea una mejor gladiadora? La verdad que me molesta, Luna Porque es bien inteligente Por ejemplo, dice una persona que no tengo nada de miedo Si es saltar de 100 metros, yo saldo Y no tengo problema Y ella me dice, hace esta técnica, esta técnica de aquí Y yo la realizo y la realizo mejor que a mi forma de pensar Y eso me molesta que ella tiene las ideas, pero no las aplica Porque es cobarde Pero ya así, conforme ella me ve, yo la voy indicando hasta por último El momento es que la sé empujar para que se anime Y así ha perdido un poco el miedo Igual ha creado algo de fuerza Porque antes, pues, ni la liana saltaba Ni un caño podría hacer nada Y ahora, por lo menos, ella tiene la gana Soy una mejor gladiadora gracias a la mujer Mi vida, te observaría hasta que no haya vista